Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la sexta edición de esta Feria de Ciencias en Lengua Extranjera de Aragón. Un año más hemos venido a centros educativos de infantil y primaria de las tres provincias de Aragón, de Huesca, Zaragoza y Teruel. Desde el equipo de organización os damos las gracias por estar hoy aquí y os deseamos que paséis una jornada de aprendizaje y ciencia para todos. Como ya sabéis, esta iniciativa, esta feria comenzó hace seis años con el objetivo de acercar la ciencia a la escuela desde edades tempranas y de crear un contexto que propiciara un cambio metodológico basado en la experimentación, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y sobre todo de crear proyectos de centro. Hay muchos coles que ya preparan sus propias ferias internas y también potenciar el desarrollo de la competencia lingüística en lengua extranjera como luego veremos en las presentaciones. En definitiva, un momento de reunirnos, pues el alumnado, profesorado de todos los niveles, futuros maestros y maestras, instituciones, autoridades, todos con un objetivo en común. Bienvenidos a la sexta feria de ciencias en lengua extranjera en Aragón. A continuación, nos va a dar la bienvenida Violeta Delgado, vicedecana de organización académica, anfitriona de la feria. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la facultad. Y a continuación, nos da la bienvenida Toni Martínez, director general de innovación, equidad y participación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Buenos días a todos. Como ha dicho Belén, soy la vicedecana de organización académica de la facultad y estoy aquí en representación del decano, que excusa su asistencia. En estos momentos está en la conferencia de decanos. Estoy aquí para daros la bienvenida a nuestra facultad. Y en primer lugar, quería dar la bienvenida a los chicos y chicas de quinto y sexto de primaria que participáis en esta sexta edición de la feria de ciencias. Algunos habéis tenido que madrugar un poco más, supongo, y entiendo que todos estáis un poquito nerviosos y muy ilusionados con la feria. Seguro que os habéis estado preparando muy concienzudamente estas últimas semanas y lo vais a hacer muy bien. Como sabéis, en la facultad de educación es donde se forman los maestros de infantil y primaria. Y ahora mismo están nuestros alumnos en las aulas. Os hemos subido a la primera planta. Así que, chicos y chicas, os voy a pedir, si es posible, que os mováis por la planta calle, que es la planta de la feria. Quiero dar también la bienvenida, por supuesto, a vuestros maestros y maestras, a algunos antiguos alumnos de la facultad que ya he visto por ahí. Muchas gracias a vosotros por vuestra dedicación y vuestro entusiasmo. Gracias a eso salen adelante estos proyectos de la feria de ciencias que suponen un esfuerzo extra y no siempre es suficientemente reconocido. Muchas gracias por ese esfuerzo porque nos permite a nosotros desde la facultad acercarnos otro poco más a la escuela con la que siempre estamos dispuestos a colaborar. Es realmente muy satisfactorio, los que es la primera vez que venís, veréis que es muy satisfactorio ver cómo con vuestro trabajo y vuestro esfuerzo estos chicos de quinto y sexto de primaria piensan, actúan y hablan como verdaderos científicos. Finalmente, quiero dar la bienvenida a todos los aquí presentes, en general, vamos a disfrutar todos mucho con la feria y también incluso aprender un poco. Y voy a ser así de breve. Para terminar, voy a dar la palabra al director general de Innovación, Equidad y Participación, Antonio Martínez Ramos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Vireta, vicedecana, que siempre nos recibe con las puertas abiertas a todas nuestras propuestas de esta Facultad de Educación. Y como decían los que han venido de Madrid, decían, vaya facultad de educación que tenemos. Digo, bueno, le falta algún enchufe para conectar los portátiles, pero en principio la verdad es que la puerta está abierta, que sea un lugar, ¿verdad? Interesante, un entorno interesante para estudiar. Por supuesto, quiero saludar a Cobadonga Ruiz, que viene por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Muchísimas gracias, Cobadonga. Y también, como no, a Mauren McLastin del Instituto, perdón, de British Council, que es una gran colaboradora y que tenemos una estrecha relación con ellos. También iba a venir el Instituto Francés, pero por motivos parece que no ha podido llegar. Laure, esperaremos. Está muy cerquita, pero va a llegar la última. Bueno, tras seis ediciones, como decía Belén, Belén de Enví, tras seis ediciones ya somos 27 centros, 20 en lengua inglesa y 7 de lengua francesa. Voy a ser muy breve, primero porque, bueno, ya hemos empezado un poquito tarde y vamos a recuperar el tiempo y porque yo creo que todos lo que tenemos ganas, ¿verdad?, no es de escucharnos, sino de ver lo que han preparado los centros educativos de la mano de los chicos. Seguro, ¿verdad?, que aunque hemos recibido, os hemos recibido con lluvia y viento, ¿verdad?, con la semana tan buena que hemos tenido, seguro que alguna de vuestras propuestas nos puede dar una explicación de lo que ha sucedido en la meteorología o no. O simplemente es porque es primavera y ya está, no hay que dar más vueltas, ¿verdad? Quiero decir dos cosas al profesorado de los centros educativos. Gracias, de verdad, por participar en este tipo de actuaciones porque hacemos grande esa idea que los programas bilingües, en este caso Brita Aragón, no son solo más lengua, sino que es una oportunidad para que otro tipo de metodología entre en nuestras aulas y aunemos así, de esa manera, la adquisición de una lengua extranjera a través del AICLE y que sea la comunicación y el saber hacer lo que desarrolle esta competencia. Porque aunque otros digan que hay otras metodologías, otras maneras, pues yo creo que con esta conseguimos el éxito escolar y es que lleguemos al 100% de nuestro alumnado y por supuesto, ya que hay confianza, está por ahí el colegio de mi hijo también, deciros que qué aburrido es explicar de otra manera, ¿verdad? Qué aburrido no introducir estas metodologías. Y si nosotros como docentes nos aburrimos, seguro que nuestros alumnos también. Y a los chicos, y con esto a cabo, seguro que esta experiencia de hoy os va a marcar. El haber venido a la facultad de educación, el compartir con otros alumnos, el haber trabajado día tras día con vuestros profesores y sobre todo, oye, ¿estáis nerviosos o no? ¿Sí? ¿Lo tenéis todo preparado? ¿Sí? ¿Seguro? Ahora voy a ir a verlo yo también, yo también puedo votar. Me han pedido el voto para el centro de mi hijo, no sé lo que haré, no sé lo que haré. Bueno, seguro que sí. Y lo más importante es que estas chicas y estos chicos podrán elegir la carrera que quieran, pero alguna de ellas podrá ser científica, alguno también científico, y recordará este acto, este momento, y si no, habrá adquirido más lengua, ¿qué os parece? Así que muchas gracias. Chicos, todos atentos, porque ahora Belén nos va a presentar el jurado, que es muy importante, y las normas al desarrollo del concurso. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, vamos a agradecer también a nuestros colaboradores, han venido representantes de Santillana, de Baimí, también tenemos a Cachivache por aquí, por supuesto al equipo Vigel de Investigación del Departamento de Ciencias Experimentales de la Facultad, que han preparado todos los talleres que vais a vivir hoy aquí en los laboratorios de la facultad, imaginaros. También hay el Instituto de Nanociencia, que ha creado esa exposición con ese átomo gigante, una exposición interactiva que podréis visitar, tanto niños como grandes, a lo largo de la feria. Y, bueno, sin más dilación voy a presentar al jurado, para que les pongáis ya cara, tenemos dos jurados, uno que es de la organización de la Feria de Ciencias de Aragón. Entonces, os ponéis por aquí así. Tenemos a Beatriz Mediavilla, maestra especialista de inglés. Tenemos a María Eugenia Díez, doctora geóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Y también a Damian Bea, profesor especialista en inglés y francés. Ellos van a ser los encargados de otorgar tres premios. El premio Ciencia, Tecnología y Sociedad, el premio Creatividad y el premio Lengua Extranjera. Y, por otra parte, tenemos un jurado del Programa Nacional Ciencia en Acción, que va a otorgar un premio científico y que será quien nos represente en la final nacional, que se celebrará este año en Alcoy, en el mes de octubre. Como ya sabéis, ya tenemos experiencia y una trayectoria de éxito en este programa. Ya hemos tenido representantes de aquí, de Science Fair Aragón, en la edición de Hermua, en la edición de Viladecans y además se han llevado hasta premios nacionales, incluso europeos, porque Ciencia en Acción conecta con Science on Stage, que es el programa en su versión europea. Ya fue el Colegio Science de Baranda a Hungría y este año el Colegio de Graus va a ir a Portugal, porque el año pasado fue el seleccionado de esta edición y nos representó muy bien en Viladecans y también ganaron en Viladecans y ahora van a ir a Portugal. Así que a ver este año quién nos representa. Tenemos por una parte al presidente del jurado de Ciencia en Acción, que es Pablo La Huerta. Tenemos a Esther Cascarosa, doctora en Ingeniería y tenemos a Jorge Pozuelo, licenciado en Físicas. Así que muchas gracias. Recordamos, ahora ya enseguida vamos a subir arriba al hall principal. Hay dos partes en la feria y entonces, de manera que en la primera parte, mientras los coles que les toca según el orden de participación presentan sus proyectos, la otra mitad va a subir a los laboratorios a comenzar con los talleres y las actividades que nos han preparado el alumnado de la facultad. Y después del descanso cambiaremos. Igualmente podéis visitar la exposición de Nanociencia, como hemos dicho antes, y tenemos una sala donde se está proyectando en directo toda la retransmisión de la feria, porque muchas veces no escuchamos bien la presentación o hay mucha gente en el proyecto, pues ahí cómodamente lo podéis ver en directo. Ya sabéis que se está retransmitiendo todo a través del canal de YouTube de la Dirección General de Innovación. Seguro que los coles y vuestros compañeros y compañeras os están animando y mandando la energía desde las clases. También las familias, de hecho me consta que algunos papás y mamás ya han quedado en casas y todo para seguir el directo de la feria. Así que bueno, un saludo a todos los que nos siguen en directo por streaming. Os recordamos por favor que os limitéis a los cinco minutos de presentación para no alargar la feria y no comer tiempo a otros compañeros de la feria. El jurado lo va a tener en cuenta, así que por favor, ellos ya tienen la información de vuestros proyectos, entonces limitaros al tiempo, os lo vamos a pedir por favor. Y una vez más agradecer desde luego a estos pequeños y grandes científicos y científicas que tenemos hoy aquí y al profesorado participante que sois el motor del cambio metodológico, el motor de nuestros centros y que sin vosotros esto no sería posible. Os invitamos una vez más a vivir la feria con ilusión, a emocionaros con la magia de la ciencia, porque ya sabéis que sin emoción no hay para aprendizaje. Muchas gracias y que comience la feria. A las diez de menos cuarto. Uno, dos, se oye, solo uno. Uno, dos, nada. 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 Porque están balanceados, o sea, me manda a lo contrario, me lo está restando, algo así. Y ahora. Ahora. Uno. 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 Dos. 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 Gracias. Gracias. Hello. We have a . And our project is? Iron, Sirius versus amables. We didn't say today, it was a experiment because everyone says that it's actually Sirius because he's working for us and for the family. ¿Has tenido un ciro con el animal? ¿Está bien? ¿Es un ciro? Después, escribí. ¿Se han puesto tres días de una pizza? ¿Qué? ¿Dalece en un video con el námen? ¿Dalece en un sitio? ¿Hay dos? ¿De dónde? También es aire mineral, donde recupimos de Bali, a la que siria de leche, a todos los minerales. Matilde, con spray, siria, a mixer, a magnet, a plastic bag, a water. Meso, burn, we mix water, siria, 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 siria. Then, we pass this liquid into a plastic bag. Finally, we pass the mask right over the plastic bag. When we pass the mask, siria, it's a little thing that is the island. Thank you. For music. This is because we feel like it's normal, and the air and change the mind. I'm here to see the air. Thank you. Oh my god. We are all going to see the air. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Congratulations. It's a very good job. Adding to all the results you have, what have you learned, and how can you apply that? We feel that the plastic, it's very expensive, but we think that the good factor is viable. It's a very good factor is to be able to do that, and how can you do it, and how can you do it, and how can you do it? It's a very good factor. We feel it, and how can you do it? How do we do so? We do group a smile that helps through the school, to create all the day one, and it is based on the cheat for it that is in the school. Okay, thank you. Thank you. Gracias. Hola a todos, somos Iván, Miriam, Inés, Amiguel, de José Tomárez de Buenos Aires. Queremos presentar un proyecto sobre la denuncia del Tobacco. Este proyecto se presenta desde una pregunta. ¿No es el Tobacco? No es el Tobacco. Tobacco es el primer hogar de maturidad en el mundo. Todo el mundo se conoce por el Tobacco, y sabemos algunos que han vivido por esta razón. Con este proyecto queremos que ustedes se sienten de los peligros del uso del Tobacco y que tienen una evidencia física de que el Tobacco vive en nuestras manos. El Tobacco causa cerca de 50.000 muertos cada año en España y cerca de 3 millones alrededor del mundo. El Tobacco causa silencios, como la infisima pulmonar y la alveolia pulmonar. Esto hace un cambio de intercambio de oxígeno en las lluvias y, por lo tanto, respirar. Un alveolus pulmonar es la unidad básica de ventilación. La alveolia pulmonar es donde el oxígeno pasa a nuestra sangre. Esto está cubierto por una membrana. El agua pulmonar pasa a esta membrana a nuestra sangre. Nosotros investigamos las sustancias que el Tobacco contiene. Cigarras contienen muchas materias que son muy bien para nuestra organización, como el monóxido de carbono, el metano, el arsenio o incluso el butane. Es muy importante decir que la mayoría de estas sustancias son solo pocios. Todos estos materias bloquean las membranas de la alveolia. Cuando bebamos una cigarrota, las partículas de estas sustancias quedan en la alveolia. Un poco a poco, la alveolia se convierte en lluvia y no puede funcionar. Transporta oxígeno a la sangre. Esto puede causar problemas de respiración importantes que pueden causar la muerte. Para obtener una prueba física de este proyecto, tratamos de hacer un dispositivo que simula el proceso de inhalación de humedad. Utilizamos una pulpa, una llave de plástica, dos plásticos y un lato. En los espacios de humedad, el costo de humedad está en el lato. Es lo mismo que ocurre en la alveolia. De esta manera, podemos ver el efecto que el Tobacco produce en tus lluvias. Como pueden ver, hay un estado blanco en el filtro. Esto es formado por partículas de nicotina, tar, etc. Esto ocurre cuando bebamos una cigarrota. Una vez que investigamos cómo importante el alveolia es para la respiración y cómo el Tobacco afecta, podemos decir que cuando bebamos una cigarrota, estamos introduciendo productos toxicos en nuestra alveolia que bloquean nuestra alveolia y causan dificultades respiratorias. Y que pueden ser rellenos. Ahora sabemos los peligrosos de uso del Tobacco, especialmente en jóvenes. Ahora entendemos cómo el Tobacco afecta a nuestra salud y a nuestro mundo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Martina. Alejandro. And we come from the school Rosales del Canal. The name of our experiment is Ion Seekers. Why is Ion important? Why is an important nutrient? Ion is important because our body needs it to produce a protein called hemoglobin. Without hemoglobin, our red blood cells can transport the oxygen from our lungs to the rest of our body. So it is pretty important. And can we test if our breakfast cereals are rich in iron as it says in the package? Let's try it. We eat 250 grams of cereals and 500 millilitres of water with the mixture. We try to attract the ions and we see needles of ions. The first hypothesis works true. We find that bridges is rich in ions with much lesser sugar. Let's try it out if we cannot serve it. We beat 250 grams of yeast and 500 millilitres of water with the mixture. We try to attract the ions and do not observe any russle. The second hypothesis was wrong. But why? We observed the two samples and we realized that the mixture with yeast has less volume. So it is denser. And this makes more difficult the magnetic pool. How can we reduce density? We can reduce density by adding more water. We obtain the volume until we... the density. And how can... later we can observe again. This time we can see the iron again but with a different shape. It is a little orb and it is more difficult to observe because it is more... it is more concentrated. Hypothesis 2 has been tasty. It is time for... Conclusions! Industrial cereals are rich in error but unhealthy because of sugar. Pure yeast also is rich in error. The iron of the pure yeast seems to be a different type. Maybe natural versus added in the industrial cereals. We can reduce density in a mixture implementing volume by adding more solute, in this case water. Density of fluids affect magnetic pool. We can... density of fluids... We can know which one is richer in error by burning two samples and using a reactive. But... but we cannot use fire for safety. We have enjoyed a lot with this... doing these experiments because we put into our practice the things that we learned during the year. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Have you got any questions? Thank you for your attention. Have you got any questions? Good job. Congratulations guys. Taking into account these results, how can you continue this research? What can you do now? That knowing so many isolas are more British. Any questions? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Sorry. Okay. Thank you. I will let you sign the moment the five minutes are gone. Okay? Just sign. Don't get nervous. Okay. Okay. Hola, somos los estudiantes de la escuela primaria de Sagrada Familiar. Nuestros nombres son María, Jan, Pilar y mí, Micaena. Y este es nuestro proyecto, Habitants in Dangers. Todos saben que la polución es mala y el reciclo es bueno. Pero ¿ustedes saben que en 2018 España consumía 4.745.000 millones de estrofes? Los estudiantes dicen que podríamos ir al Mundo solo con los estrofes que consumimos en los últimos años. Podemos alcanzar una brecha de 949 kilómetros con solo los estrofes que consumimos en un año. Aragón fue la segunda comunidad autónoma que se contaminó en 2018, después de Maldives, Cataluña, Extremadura y Andalucía. Además, las bolsas que usamos para hacer nuestras casas son 100% biodegradables. Y todos los reciclos. Estas son algunas ideas que nos inspiraron a hacer nuestro proyecto. Así que comenzamos a comprobar algunos materiales de biodegradables y los materiales de biodegradables en 4 diferentes habitantes. Oceano, ríos, abiertos y agua. Nuestra pregunta es si un producto biodegradable va a descomponer más rápido. ¿Y cómo se compara con un producto biodegradable? La hipótesis. Nosotros creemos que los productos que están en el agua van a descomponer más rápido que el río, el río y el tierra. Porque creemos que el agua acelerará el proceso de descomponer. Los materiales que usamos son para las bolsas de aluminio, para las baterías, para las piezas de carbono, para las pilas de papel, para los botones de cálculo, para los botones de cálculo, para los botones de cálculo, y los vasos de biodegradables. Para hacer este proyecto, seguimos la siguiente procedura. Primero, lo simulamos para los habitantes, el río, el océano, el tierra y el abierto. Para el río, usamos agua. Para el océano, usamos agua y agua. Para la tierra, usamos el material dentro de la tierra. Y para el abierto, usamos el material en un espacio abierto. Segundo, usamos diferentes materiales que elegimos en los diferentes habitantes. Segundo, usamos una caja simple, así que sería fácil comparar las diferencias entre los materiales que se descomponen. Segundo, usamos fotos de los objetos. Segundo, esperamos varios meses para ver los resultados finales. y seis, preparamos el hard cardboard para presentar el proyecto. Observaciones. Nosotros observamos que algunas baterías en algunos hábitats no han cambiado. En el hábitat océano, el sol en el agua evapora. Los árbitros en el agua evapora, los árbitros, los árbitros de los árbitros de los árbitros de los árbitros. Y, por lo tanto, el agua evapora, los árbitros de los árbitros de los árbitros. Nosotros, el siguiente paso sería, la agua de los árbitros de los árbitros de los árbitros y el agua de los árbitros. Luego, nos advamos a la gente a usar biodegradable materiales. Esta botella ha estado 12 años en el aire abierto. Es muy suave, pero no desaparece. Imagina muchas botellas que están así, pero no desaparece. Esta es nuestra botella. Nosotros vimos las materias que se descomponen durante cuatro meses. Estas son los biodegradables y los no biodegradables. Gracias por su atención. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? No, 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 no. ¿Tienes preguntas? 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 ¿Dónde está? En la casa Ah, en la casa En la casa Sí Entonces, te recomiendo a intentar ¿Cómo se puede hacer las cosas? Muy buen trabajo, gracias 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 Por favor, un poco de silencio No te preocupes 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 Hola Estamos Leire, Gabriel, Nadia, Jorge Estudiantes de la escuela Currently Estudiamos en el sitio Y nuestro proyecto El Neville House Ya sabemos Que en la sociedad En la sociedad Nos gastamos mucha energía Especialmente Light energía Y agua Conseqüentemente Pollucionando el ambiente Esa es la razón Por la que decidimos Focarnos en esa idea Y Hacer nuestra parte Para reducir el gasto Algunos de nosotros Puede tener sus hogares Pero En el año 2017 Nos decidimos hacer un modelo de una casa sostenible En los muchos años que hemos aprendido las ciencias En la escuela Hemos trabajado con fuentes y fuentes de energía Reflexión y reflejación de la luz Y la importancia de cuidar del ambiente y del planeta Con toda esta información decidimos tomar una oportunidad y empezar con el proyecto Como saben la ciencia tiene sus reglas y pasos y queremos seguir el método científico que es empezar con la hipótesis Si usamos un circuito electrónico y un papel de aluminio podemos reflejar la luz en la casa y iluminar esto mientras saliendo energía y reduciendo la producción solar solar son una opción en esta situación debido a la cantidad de energía y beneficios para el planeta debido a la falta de la emisión de toxic agentes lo que es más usando materiales reciclados como papel de aluminio lo que es más facilitará la reflexión que brillará en cada corner en la casa en el proyecto lo que hemos decidido comenzar con la decisión relacionada con el experimento cómo hacerse la casa qué materiales usaremos y así le pedimos a nuestros profesores y escuelos le pedimos a nuestra familia de involucrar y crear nuestros materiales para empezar vamos a decidir dónde colocar el circuito y la posibilidad de la casa nuestra casa es construida de guardia y decorada por usos con césar más carbón color brushes y diferentes tipos según la superficie nuestro proyecto es basado no solo en reducir la polución pero también en explotar las frutas que la gente tiene como el sol decidimos colocar dos ventajas para que la luz se vea un jardín creado con verduras bosques y un pequeño con agua de agua de las plantas de las las plantas unir los 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 en las transmisiones de las tasas y las 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 Además, usando medios como papel de aluminio, podemos proyectar la luz de algo más y degrar el daño a la environment. Tenemos que hacer nuestra casa sostenible. Y este es el resultado. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Bueno, felicitaciones. Es un buen trabajo. Entonces, ahora que estás en energía y sostenibilidad, ¿cómo puedes cambiar las cosas en tu escuela para hacerlas más sostenible? Por ejemplo, usando las escuelas que yo hablé en el proyecto, usando las escuelas de solar, podemos ver la luz que viene y turnar la luz. Y en nuestra escuela, las escuelas de solar en la cama de nuestra escuela. ¿Estás teniendo en cuenta la orientación de las escuelas? ¿Tienes pensado de la importancia de la orientación de las escuelas? ¿O no lo haces así? Sí, pero tienes que pensar en cómo la luz se mueve para obtener las escuelas de las escuelas en tu escuela. ¿Qué piensas de las escuelas? No lo haces así, pero el sol entra y... Este es un modelo, pero la casa real tiene más escuelas para que el sol entra más. Pero tienes que pensar en dónde está el norte o la orientación de las escuelas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 We are time travelers and we came from the future and you are our last chance. What? You come from the future? What are you talking about? We come from 2100. Our planet is in danger and the end is nigh. Global warming has transformed the earth. Tracks and floods are common now. And sea levels have risen and lots of islands and coastal cities have disappeared. And there's a plastic invasion. Plastic, plastic, plastic. It's everywhere. Look, I can see from this graph that you have already discovered that the plastic takes from 400 to 1000 years to decompose. All the plastic you are using right now still lasts in our time. And how can we help you? We know you are looking for the best material for the environment and we will help you to find it. You only have our steps to continue your research. We don't have too much time. The time gate will close in 10 minutes. Materials. Half and half milk. White vinegar. Coffee filter is enough to fill a coffee cup. Nordic saucepan. With a spoon and an electric stove. Heat 80 milliliters of half and half milk. And 40 milliliters of vinegar. Stir until it starts to make small carts. Squeeze out the excess of liquid with two coffee filters. Let it set for five minutes and place the mixture into the mold. So we have a balance. Wait. As we were aware of our environmental problems with plastic, we wondered the following questions. What is the best material for the environment? Which material would decompose easier? Our hypothesis is that organic plastic and toilet paper would decompose easier. To demonstrate it, we performed the following research. We chose different common use materials as variables. We made exactly the same five round buttons with the tissue materials. One made from tin foil, a real plastic button, two made from organic plastic and one from toilet paper. All of them had the same diameter, three centimeters. We buried them in soil inside four plastic glasses and watered them every three days. As you can see on the graph, after seven days, the diameter of some buttons changed. Like the organic plastic and toilet paper. The first one changed the diameter of two millimeters. And the second one increased its length in five millimeters. The rest of the buttons kept the same size and the shape as the console sample. After 14 days, the diameter of the organic button changed two centimeters. And also the toilet paper changed to 3.6 centimeters. 20 days later, you can see that the organic plastic button is almost discomposed, while the rest are still the same. Our conclusion was partly wrong, because toilet paper doesn't pass it to compose as easy as we thought. But organic plastic does. Thanks for your help. Now we can find lots of real life applications for this. There are lots of products made from organic materials that can replace the plastic ones. Biodegradable bags, ecotubras, ecocomputer accessories, green choice or yellow ring. We brought some presents from the future, and some messages. But remember, the future is in your hands, so stand up and do the correct thing. The time gate is closing. Thanks for your help. Remember. Remember. Fight for a new future. If you have any questions, we would like to answer them. We're not going to ask them. If you have any questions. We'll ask them for the future, thank you. You're going to ask them for your Independence. Yes. Yes. Is it a place where you're going with the toothpaste? Yes. Yes. The one that you're going with the toothpaste. Yes. The other hand is also adding a �as. Y hicimos un mensaje desde el futuro. Y en el futuro, usas todo este plástico orgánico para todo? Nosotros pensamos sobre el plástico orgánico porque en el futuro no existía. Y queremos hacerlo para salvar nuestra planeta. Pero puedes usarlo para todo, para los contranjeros, para los productos? Sí, por casi todo. Y también, en la conclusión, con los 14 días de la plástica orgánica, se empezó a hacer vida y se apareció bien. Así que es muy divertido. Gracias. 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 Hello. I am Marta. I am a builder. My company design builds beautiful buildings all around the world. Hello. Hello. My name is Sarah. I am a scientist. I investigate materials in order to make sustainable buildings to save energy and health environment. Hello. Hello. My name is Mario. I am a student in Cervantes school and I want to investigate about materials because we think this affects temperature in our school building. Hello. My name is Mateo. I am a student in Cervantes school too and I want to investigate why temperatures in my school vary so much from one building to another. Today we would like to explain our investigation about materials. We wanted to demonstrate how different materials conduct heat in different ways. We decided to conduct this investigation because temperatures in our school vary a lot in different places. For example, when it's sunny and warm in spring or summer, some parts of our school have an adequate temperature but others are too hot. To prove this, on April 29th at 4pm they were 30 degrees in the library. However, in the gym they were 20. We wanted to investigate why this happened. We have conducted our investigation using the five steps of the scientific method. In order to start our investigation, we ask ourselves this question. What are the best materials to conduct heat? After we researched on different materials and their properties and we came across three different hypotheses. Hypothesis 1. The best material to conduct heat is wood. Hypothesis 2. The best material to conduct heat is metal. Hypothesis 3. The best material to conduct heat is plastic. So, the big question is, what are the best materials to conduct heat? We are going to explain the material we use. We need a kettle to heat water, a jar and two thermometers, water and peas, and three spoons. A wood spoon, a metal spoon and a plastic resin spoon. Because our objective is to compare different materials. Plastic resin is a material that belongs to the group of thermoplastics and is used in many real life objects. Plastic containers, rulers, plastic containers, dish spoons and buildings. For example, our spoon. At this point, we were ready to conduct the experiment. It is important to conduct the experiment a few times to make sure the results are accurate and consistent. First, heat the water until it is boiled. We need the water to be really hot so we use a water heater. After, pour the boiling water in a glass jar. Now, cut a piece of butter and use it to hold the pea on the top of every spoon. Later, introduce the different spoons in the glass jar and finally check what happens. During the experiments, we observe that the first pea to roll down is the pea on the metal spoon. The second, the pea on the wood spoon. And the third, the pea on the plastic resin spoon. This happens because the water melts at different times. So now we ask ourselves, why do the peas fall down at different times? It's time to look at conductor and insulator materials. Some materials let heat to pass through them easy. They are cold conductors. Many metals, as iron, copper and steel are good conductors. Some materials do not let heat to pass through them easily. They are cold insulators. Plastic, wood, glass and rubber are insulators. After these research, we can conclude that the heat passes faster through the metal spoon. For this reason, the pea falls faster. However, wood and plastic are insulators. So it is more difficult for the heat to pass through and the pea falls later. Going back to our school, we know that a plastic resin called polycarbonate was used to build some parts of our school. We think this material was used to make the school look beautiful and keep the school hot in winter. This seems a good idea, but when the weather is hot and sunny, the school gets too hot and works like a greenhouse. And an air conditioning system has to be installed for the hotter months. In our opinion, we think that maybe other materials could have been used for the building. Which ones? We don't know. Maybe this is a good topic for another investigation. Thank you very much for the presentation. This is the end of our investigation. You have any questions? Congratulations, guys. Are you going to continue researching about materials to improve the isolation in your school? No. No? No. It is a good topic for another investigation. It's all. Maybe... 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 Another year, people of our school can come and... If she... If she want to investigate about other materials of our school. How many times have you tried? This is very good. We tried many times because... Maybe... Maybe... Maybe the water is not so much hot and the... And the water not melts or... Or the pee... It's not good. It's... You have to try it for a time. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hola, bienvenido a la última edad de la cocina de Compost Kitchen. Soy Daisy, tu presentadora, y hoy estamos en la sala de la Escuela de Salvares. Un equipo de participantes va a preparar sus mejores compost combinations. Primero, vamos a hablar con la cocina de Salvares. Hola, soy Angus Pablo, vivo aquí, en el jardín, en la cocina de Salvares. Hola, bienvenido, ¿qué haces hoy? Me haces una plaza de 3 compostos, usando igualmente ingredientes. Ingredientes como huella, banana, potatoes, tomatoes, stock, strawberry, apple, and kiwi. Entonces, voy a preparar una plaza, una plaza, una plaza, una plaza, y una plaza. Creo que es muy bueno. Espero que sí. Adiós. 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 ¿Qué es tu nombre? Hola. Hola. Hola, soy Wendy Warren. Yo vivo justo en el jardín. ¿Y qué haces hoy? Voy a preparar mi favorito recipe. Un compost made con gras, apples, bananas, strawberries, and potatoes. And your special twist? Both of them will be exactly the same. But I'm going to experiment and take all the oxygen out of one of them. That's so interesting. I can wait to see how it turns out. Oh, you contestants, now you need to prepare your best compost plates. Your time starts now. Now, let's welcome to our youth, Patricia Wood. Hi, Daisy. But are you looking for a finished combo? I'm looking for a nice mix of ingredients and good veggies at the beginning. Not too dry, not too good. A good compost would be very rotten. Not too chewy or chunky. Well, Mr. Patricia Wood, let's look back at you, I said. Who were your favorite? I really liked the meaty-pissive ones, definitely the smartest ones. Do you remember? After this lecture, the meaty-pissive waters of compost were very liquid. And they were really smelly. A lot of insects and corn appear in here. Please assist. And do you remember the compost with carbon dioxide? Here we can see how carbon dioxide affects the composition. It gets garbage because it's so fast and it doesn't move. What if you look at this? Very good. Thank you very much. Thank you very much, Menschenre. Thank you very much, Ote et WATCH. Thank you to my족 높. Thank you for your time and I do appreciate your support, your support. Great as facto your interpreter is please write a nice PhD successful beat fordri testimony42. You see the last move? Thank you everyone for watching, if you make sure yourえっie is the best thing for Es muy tasty, pero es muy limpia. Esto es mejor, pero todavía creo que necesitas más tiempo. Oh, esto es muy delicioso. Y ahora para un segundo competidor. Esto es mi tradicional recipe. Es muy bueno. Wow, es perfecto. Si el siguiente es bueno, podríamos tener un ganador. Y ahora para el segundo. Esta es la primera con no oxígeno. Oh no, ¿qué pasó? Es un error muy básico. Con la oxígeno, la bacteria puede ayudar al organismo de la masa de decomposión, así que es fremiente. Esto produce el carbón de dióxido y el carbón de metano, y produce el carbón de dióxido y produce el carbón de dióxido. Oh no, como cuando los hombres ponen su gasto de la cocina en la barra. Exactamente, no solo el carbón de dióxido, pero a veces el sistema es de desplazarse. Ellos pueden usarlo para hacer el carbón de dióxido. Si el carbón de dióxido, no pueden destruirlo. Y no lo destruirlo. Así que para mí, el ganador de dióxido de hoy debería ser ambos. El composto no fue perfecto, pero fue bastante mejor para el planer. ¿Verdad? ¿Verdad nuestro composto? Si tuviste un plan, ¿cuál sería? Y gracias a los organizadores de este sistema para preparar este grito. Y gracias a todos los profesores y niños de Salvares que están viendo por su trabajo y su apoyo. Y gracias por ver el composto. ¡Gracias por ver el composto! ¡Gracias! Si quieres ver nuestros experimentos aquí, tienes el libro. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes, ¿quién es la mejor? ¿Quién es mejor para comprobar el agua? Yo creo que el que está mejor es el que está con el oxígeno. El que está con el oxígeno, creo que es mejor. ¿Puedes instalar en tu casa? ¿Puedes poner en tu casa, pequeñas trases con morons o musculos para descomponer todas las cosas? ¿Puedes usar las hojas de 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 las hojas? No, porque no es demasiado hermoso para las hojas de las hojas de las hojas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo ver el micrófono? ¿Puedo ver el micrófono? ¿Puedo ver el micrófono? pero finalmente decidimos que sería... ¡Gibby Gerns! Como sobre experimentos y investigación, creo que podemos explicarlo usando los pasos de la secundaria de la secundaria. ¡Alright! ¡Great idea! Step 1. Problem o question? We analyzed pupil's assistance to school in autumn and winter, and we discovered that every year, from November to March, many students are missing at school due to illnesses such as flu, common cold, stethro... They are infectious diseases caused by mitres and germs. So, how can we reduce the percentage of infected? Step 2. Observation research. We have to find out how the germs are spread. We find information in a great deal of internet pages. Germs are spread by means of sickness, cough, sweat, saliva and blood. We did two experiments about how germs are spread. The first one is glitter. Any volunteer? Any volunteer? Any volunteer? Come, 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 come. Please come, wait. So, your hands. Sea is going to put a bit of glitter in her hands. The glitter simulates the germs. Now, set your hands. And now, set your hands with sea. We can see. We can see that the glitter in her hands passes through the other hands, and this is how germs are spread. And second one, using some purple light and bacteria simulation gel. Any volunteer? This is a bacteria simulation gel, and this is a purple light. Let's see. Listen. Set your hands. So, your hands. We can see that there are white stains. The white stains are the germs. Now, set your hands with sea. With sea. Nosotros podemos ver que también tiene un blanco blanco, y esto es como los germes también están superados. Casi todo lo que nos toque contiene microbes o germes. Como mencionamos antes, los microbes están superados por causa de neces, caos, sangre, saliva y sangre, así que debemos evitarlos. Pero, ¿qué si el germe ya ha superado? Entonces, ¿cómo podemos limpiar estos germes? Bien, vamos a ver la hipótesis. Step 3, en el método científico. Podemos limpiar y eliminar germes usando agua y sopa o productos limpios. Luego, decidimos hacer algunos experimentos para ver si esta hipótesis es cierto. Esto es para decir, step 4, en el método científico. En un lado, tratamos de eliminar germes de nuestras manos y pieles. Utilizamos agua y gel gel con olive oil de Provenza, agua y powder, hidroalcoholic gel, gel y gel, agua y sal con Yokohan. En el flores, agua y gel, SL, Soap plates, water and Marseille soap bars, and water and washing up liquid. Water and pine tar soap, water and Aleppo soap, water and stainless steel soap, and finally, water and black African soap. On the other hand, we wish to remove germ from different surfaces such as table, whiteboard, carbboard. Then, to remove germ from different surfaces such as the floor, tables, carbboards, whiteboards, we use multifunctional disinfectant and ammonia. Bleach and Cleaning Binder. Afterwards, we collect and analyze the results using these charts. Next, we came to a conclusion. Certainly, we can remove germ from our hands using water and soap. The best was natural glycerin liquid soap. However, to remove germ from different surfaces such as the floor, tables, carbboards, whiteboards, the most effective is ammonia. Ah, and we may reduce this experiment using different temperatures in water. Finally, we communicate the results. We are presenting the break and experiments to you, the audience in the science fair. Furthermore, we introduce them to the principal at the school and to the female people in church of cleaning the school, so that they can achieve which one is the best method also to clean and remove germs from the school. Moreover, we create a brochure with advices to prevent germ spread, informing about who is the best soap and how you can clean your hands properly. Thank you for your attention and if you have any dust, please question us. Do you have copies of the brochure with the solution for us? Yes, they are here in the charts. Any more questions? I don't have a question, but I have a comment. Congratulations. I think you have detected a problem. Many boys and girls in winter and autumn, so you have searched the reason of this illness and you have proved, or you have tried to prove what of these soaps can be used in a better way to avoid the germs. So, congratulations. Congratulations. I look good. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Also, we want to thank Eladio, the school caretaker, because he has helped us a lot. Also, we have to say thanks to Sofia Sepulveda with the idea of magnet and love. And finally, thanks to all the parents that helped us doing this beautiful experiment that you can see. Do you know what's the favorite sport of a magnet? Do you know what's the favorite sport of a magnet? I don't. Paul Malti. Yes. What did the electromagnet say to the lost electron? Do you know it? Just go with the flow. So, thank you for your attention. We hope you like our presentation. And thank you so much. Thank you so much. y esta semana, en la mañana, en la tarde y después de la tarde. ¿Cuándo has elegido estos líquidos después de los otros? Nos encontramos algunos líquidos que son diferentes en la densidad, para que podamos ver mejor cómo se impactan. ¿Alguien más? Ya hablamos sobre dependientes y independientes variables. Me gusta mucho estos términos. ¿Cómo puedes usar estos resultados en tu día, día a día? Si queremos hacer las cosas, nos encontramos mejor. Y nosotros tomamos los líquidos desde el barrio porque es más fácil. Y descubrimos la densidad, por ejemplo, con el agua para cocinar, con el agua para beber, y con el glitering, que es una sustancia de la sopa, para que no sepan las manos. Gracias. Bueno, ya hemos terminado la primera parte. Vamos a tener media hora de descanso. Volveremos a las 12 y cuarto. Los adultos tenemos un café en el aula que pone pausa café. Los niños pueden almorzar. Hay fruta en la entrada que podéis coger, tanto niños como mayores. Gracias. 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 Gracias.